ahora vamos a crear entonces la actividad el paquete de actividades recordemos que nosotros en el vídeo anterior ya habíamos creado nuestras actividades que era la actividad de de relacionar y la actividad de operaciones que ya las hemos visto que era la de operaciones y la de relacionar actualizamos hemos hecho estas actividades de operaciones ahora vamos a hacer es el paquete de actividades para que se realiza el paquete de actividades el paquete de actividades se realiza para poder conectar los la gestión de usuario que habíamos hecho a cada una de las actividades y que los resultados que obtienen las actividades se envían al servidor local como se hace el paquete de actividades vamos en ardor en utilidades paquete de actividades nos aparece una tabla le damos a la primera fila nos aparece aquí tendremos que ir a buscar las actividades que ya están realizadas y buscar el archivo html observen en archivo en operaciones matemáticas tengo primero operaciones y hasta operaciones que es un archivo html le digo abrir y esto debe tener un título que se ya que se llamará operaciones y la otra actividad era relacionar que hay una relacionar también que es html le digo abrir y lo escribo aquí relacionar nos aparece acá unos botones el botón siguiente y el botón atrás botones de navegación botones para que al terminar la actividad cambia de actividad automáticamente y le decimos entonces ok cuando ya hemos terminado entonces nos vamos a crear los títulos el título será entonces actividades de matemáticas voy a dejar hacer actividades voy a dejar hacer actividades acá la vez que es subtítulo que sea matemáticas el pie de página que sea grado cuarto el título de las páginas que sean actividades el botón cerrar que tengan texto cerrar y listo por acá crea el paquete de actividades escogemos el diseño que deseamos aquí hay un diseño azul si vamos aquí nos escoge un diseño naranja un diseño café parece un diseño rojo un diseño verde voy a dejar ese verde aquí viene lo más importante como se llama el paquete de actividades para saber que ese es el paquete del destino será en operaciones matemáticas y aquí nos pide la gestión de usuarios la gestión de usuarios ya la habíamos realizado y se llamaba usuarios cuarto esa es la carpeta seleccionar observen estos botoncitos que están aquí que puede ser a la izquierda abajo a la derecha arriba a la derecha abajo es el botoncito que nos creará el informe de todos vamos a crear un listado de los resultados de los resultados de las actividades por cada estudiante vamos a guardar decimos entonces que se llame paquete de actividades copiarlo control c guardar que me cree el comprimido control v paquete de actividades ahora ya está creado y ahora que me cree la carpeta de actividades ya está creada ahora entonces en nuestra carpeta donde hemos estado creando todo en la carpeta operaciones matemáticas nos aparece el paquete de actividades aquí dice paquete de actividades desde desde nuestro servidor local en mi caso el servidor local es SAM el cual hay que iniciarlo vamos a hacer este servicio desde abajo para que se inicien todos ya están dando y tengo que ejecutarlo entonces como un localhost observen entonces en un hbox mi carpeta se llama operaciones matemáticas y vamos a abrir el paquete de actividades y entonces nuestra dirección en el navegador será esta operaciones matemáticas paquete de actividades copiamos ese pedacito observen lo que hago copio paquete de actividades operaciones matemáticas hasta ahí nada más le digo copiar me voy a mi navegador y ahí escribo entonces localhost slash y pego lo que había copiado pegar doy enter y ahí está el paquete de actividades observen lo primero que me pide es el usuario y la contraseña que habíamos hecho en usuarios cuarto si si mal no recuerdo el usuario se llamaba pepito y su contraseña era perez entrar bien ah ya ya recordé era la contraseña 1 2 3 4 5 6 7 8 entrar entonces observe ya entró pepito perez y aparecen las actividades la suma 34 más 16 es igual a 50 muy bien si a 75 le resto 10 el resultado es 65 muy bien la multiplicación de 12 por 5 es igual a 60 que me pito perez está muy piloso muy bien y la siguiente actividad será 5 por 6 27 muy bien terminamos la actividad ahora para voy a utilizar otro navegador voy a copiar la dirección control c y en otro navegador otro estudiante va a entrar entonces con otro usuario entonces el otro usuario es el otro usuario cual era vamos a vamos a abrir la gestión de usuarios en usuarios cuarto nos decía que los estudiantes eran pepito perez luego sigue mariela observen algo en la gestión de usuarios hay un botón que me permite crear un informe con todos los usuarios y contraseñas el siguiente se llama mariela mariela vamos a ver vamos a escribir entonces aquí el entrar a la al paquete de actividades el usuario se llama mariela la contraseña es 1 2 3 4 5 6 7 8 entra mariela la suma de 36 34 36 es igual a 50 la marca 50 si a 75 le resto 10 el resultado es 65 la multiplicación de 12 por 5 es igual a 60 60 muy bien ahora si en las multiplicaciones pues entonces tenemos que ya resolvió la actividad pepito ya resolvió la actividad mariela ahora que tenemos que hacer vamos a escribir entonces que el profesor se llamaba j arcos y la contraseña 1 2 3 4 5 6 7 8 entrar ahí entre como profesor bien este botoncito que les decía en el video anterior es donde me crea el informe de que es lo que han hecho los estudiantes observen en cuarto 1 todavía en cuarto 1 mariela velasco ya resolvió la actividad la hizo una vez y sacó 6 puntos pepito pérez recordemos que pepito pérez hizo las dos actividades muy bien le dio 6 puntos y 2 puntos 8 total 8 y mariela la primera actividad sacó 5 en la segunda sacó 1 entonces 5 más 1 6 y las dos están en verde están las dos actividades terminadas si me devuelvo a la gestión de usuarios entonces tengo otro estudiante que es Camilita que ese estudiante es de cuarto 2 vamos a hacerlo con Camilita dentro del paquete de actividades escribo el usuario que es Camilita contraseña contraseña 7 8 y Camilita entonces la suma 34 más 16 es igual a 50 aquí tengo un error que coloque dos veces el 50 hay que tener cuidado hay que tener cuidado que son las actividades si a 75 le resto 10 el resultado es 65 la multiplicación de 12 por 5 es igual a 60 muy bien que paso entonces Camilita no va a hacer la segunda actividad no la quiso hacer entonces me vengo acá a mi informe lo genero y aparece entonces observemos que aquí puedo contraer en cuarto 2 Camilita Jaimito todavía no ha hecho la actividad está en 0 y Camilita aquí aparece entonces que ya revisó las operaciones de matemáticas está en verde pero no ha realizado la otra actividad entonces por eso tiene 5 no ha realizado la actividad el total es 0 si lo contraemos aquí nos muestra el listado cuánto ha sacado cada uno de los estudiantes los de cuarto 2 y los de cuarto 1 muy bien gestión de usuarios en próximos videos les voy a mostrar algunas cosas que yo he descubierto mientras voy trabajando y es por ejemplo que nos aparezca el nombre del estudiante que está realizando la actividad acá también les voy a mostrar en otro video cómo insertar los usuarios y cosas que he venido aprendiendo en el transcurso del tiempo hasta la próxima